He creado 6 escenarios donde mi amigo Dano deberá de encontrar la salida en cada uno de ellos Cada vez que consiga salir por una de ellas, le tendré que dar 100 dólares ¿Cuánto dinero terminaré pagándole? Dano, bienvenido a la primera sala antes de empezar con el timer Como ves en la parte de arriba en el centro hay un contador de 4 minutos Y es que debes de intentar encontrar la salida en este primer escenario Que es una pequeña simulación ¡El tiempo empieza ya! ¡Corre, corre! ¿Pero cómo empieza ya tan rápido? Vale, tengo que encontrar la salida Entonces pensemos, ¿puede que esté en el cucu de esta vaca? A ver, ¿por aquí está la salida? No, por aquí, no parece que esté Puede ser, Dano, te voy a dar una pequeña pista ¿Una pequeña pista? Vale, dámela Tienes 4 minutos, ¿vale? Como estás viendo Pero cuando pase un minuto y medio te daré una pequeña pista Y cuando pasen los 3 primeros minutos te daré una pista muy grande Ok, vale, pues por aquí hay un cofre, aquí hay camas A ver, supongo que debajo de una cama podría estar la salida Pero por aquí no hay nada Voy a intentar explorar todas las casas Por aquí hay como una especie de cosa rota A ver, voy a romper debajo ¿Se pueden romper bloques, verdad? Espero que tengas listo tu cartera o tu Paypal, ¿eh? Porque los 50 primeros dólares me los vas a tener que dar a mí, crack Sí, sí, seguro que sí Arcel, voy a pasarme esta ronda Yo soy el investigador de salidas secretas Vale, llevas 50 segundos ¿Cómo 50 segundos? Vale, tengo que hacerme prisa ¿Puede que por aquí haya alguna zona o algo que sea distinto? A ver, voy a intentar averiguar por las paredes A ver si hay algo A ver, a ver, a ver Tira por las paredes Igual tienes algo por las paredes Es que, chicos, como veis, por aquí ponen nivel 1 completado Pero es una trampa Y es explorando las paredes Hay barriers Así que le he creado una pequeña trampa Voy de nuevo a investigar las paredes A ver, por aquí Espera un momento, ¿por qué no puedo? Eh, Arcel Eh, dime, dime ¿Por qué no puedo ir a la derecha? Eh, pues, no sé Tienes un barrier ¿Qué es esto? ¡Un minuto 30! ¡Barrilo! Primera pista Primera pista ¿Primera pista de qué? Vas por buen camino Cuidado, no te quemes Voy por buen camino Cuidado, no me queme Vale, pero, ¿qué? El barrier se acaba aquí Vale, ¿igual hay ghost blocks? A ver A ver, a ver, a ver ¿Puede ser? Por aquí no hay nada Eh, hay barriers por aquí Ah, continúa por aquí, eh, pijing No hay más barriers A ver, puede que por aquí haya más ghost blocks ¡Eh! ¿Qué es esto, Arcel? ¿Qué es esto? ¡Sí, lo completado nivel 1! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué era eso? 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 ¡Eh! ¡Se ha muerto! ¿Pero qué acabo de pasar? Pero no era eso Eh, Dano Dos minutos y diez Eh, yo que tú me daría prisa Pero si había un botón ahí ¡50 dólares! A ver, puede que esté Puede que esté debajo de un árbol A ver, por aquí hay un árbol Es muy probable Pero cuidado porque igual hay trampas también Igual hay trampas O sea, otra trampa Ya me comí esta Igual me como otra Dano, te voy a dar una pista Cuéntame Eh, tú ves Que en las paredes Es de día, ¿verdad? Hay un cielo Hay un sol Bien, creo que puedes dormir de día Que puedo ¿Cómo que puedo dormir de día? ¿Cómo que puedo dormir de día? ¿Puedo dormir de día? En las camas En las camas Yo tenía razón Yo tenía razón Por eso agarré todas las camas Corre, 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 corre ¿Qué camas faltan? ¿Qué camas faltan? ¿Dónde hay una cama? ¿Dónde hay una cama? ¡Corre, corre! ¡Se te acaba el tiempo! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Eh, espero que creo que en esta ¡Creo que en esta! ¡Creo que en esta! ¡Sí! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado! Muy bien, muy bien Vale, bien, bien, bien Y nivel uno completado ¿Le clico qué? ¿Le clico qué? Dale, dale Vamos al nivel dos ¡Hala, ya está! Dano nivel número dos Pero, espera, montársel ¿Por qué está todo cuesta arriba? Eh, sí, efectivamente Te he modificado el juego Para que sientas Que el juego está boca arriba Es una simulación, Dano Recuerda que cada sala Tiene algo especial Así que Vale El tiempo empieza en tres Dos, uno ¡Ya! ¡Corre, corre, corre, corre! Voy cuesta arriba, voy cuesta arriba Vale, esto me está costando Porque es cuesta arriba Lo pillas, me cuesta Porque es una cuesta Quiero recordar a la gente Que de momento Te debo yo a ti Cien dólares Correcto Y me vas a deber 500 Cuando acabe el vídeo A ver, por aquí Eh, por aquí hay una mina, eh Por aquí hay una mina Quizás por aquí No, por aquí no hay nada Yo voy a empezar a clicar cosas Porque la cama de antes Había que clicarle Entonces puede que ahora Tenga que clicar A ver, puede que haya Algún ghostblock o algo ¿Algún ghostblock? A ver A ver, de momento Yo no veo nada Lo que sí se me hace raro Son estas especies de De rayas Que hay por aquí Son como grietas No, es que es para Iluminarlo todo Grietas para iluminarlo todo Arcel, eso no tiene sentido Camino por aquí Corre, Dano, corre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son bloques falsos ¿Qué? ¿Bloques? Espera un montón ¿Bloques falsos en los árboles? ¿Qué clase sentido tiene eso? Vale, tengo que seguir investigando Igual le has puesto un bloque falso de esos A ver, por aquí no Esto no es falso Esto no es falso Dano Esto tampoco Llevas un minuto y medio Te voy a dar una pequeña pista Pero recuerda que esta pista es la pequeña Si la canción de Bob Esponja dice Quien vive en la piña debajo del mar Aquí como podrías interpretarlo ¿Qué? Arcel Eso no tiene sentido Quien vive en el árbol debajo del Quien vive en el árbol debajo del bosque Efectivamente Lo has acertado Pero ¿y eso qué clase de pista es? Eh, bueno Pero, 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 pero Pero tú eres como Ya sé que estamos en un bosque A ver Igual es por encima Lo que estás diciendo Eh, ¿por qué hay un champiñón allí? Acabo de decir Quien vive en la piña debajo Debajo del mar Pero de verdad Eres la persona más inocente Que conozco en la vida, eh Ah, debajo del mar ¡Ah! Tengo que ir a las grietas Tengo que ir a las grietas Tenía razón yo antes Chicos, creo que este hombre No se entera de nada A ver, ¿quién vive en la piña debajo del mar? A ver, aquí hay agua Esto es mar Vale Dano, escúchame Te voy a poner un ejemplo Don Patricio vive debajo de la piedra, ¿verdad? Sí Y aquí hay muchos árboles ¡Ah! Debajo de un árbol ¡Claro, cabezón! Vale Pero, pero, pero Pues a saber dónde está Vale, espera un momento Seguro que hay un árbol de estos de que si le clica se mueve A que sí A ver, es muy probable Yo no lo sé Puede que haya algún botón por ahí No lo sé No sé Corre, 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 corre ¿Dónde está? A ver, es que encima Con estas modificaciones Como que Como que el mapa está más lejos, ¿no? Está más lejos Y yo no, no, no No me entero de nada Dano, minuto tres Te voy a dar la pista Encuentra el botón correcto Encuentra el botón correcto Pero, ¿dónde hay un botón? ¿Dónde hay un botón? Vamos, vamos, Dano Where is the botón? Where is the botón? Dano, te quedan 10 segundos Corre, corre ¡Sí! Lo he hecho Lo he hecho, Arsene Eh, no, no, no Espera un momento, ¿qué? ¿Qué? Tienes que hacerlo rápido Hay que darle Hay que darle Tres, dos, uno Tiempo No lo has hecho bien No lo has hecho bien Mira, te voy a echar una mano Mira, por aquí Ahora tienes que darle aquí Ahora tienes que darle aquí Y mira, esto se cae Pero si le he dado al botón Pero si le he dado al botón, tío, no Y aquí estaba Nivel 2 completado Aunque no lo has completado Así que No me fastidies Si tú me tienes que dar 50 dólares Solo te debo 50 dólares ahora Qué asco, tío Pero eso es trampa Yo lo había encontrado Vamos al nivel 3 Dano, bienvenido Al nivel número 3 En el Nether Así que el team empieza ya Vale, en el Nether Vale, pensemos Seguro que has hecho algo Que tenga que ver con el fuego O la calefacción Entonces Sí, pero lo que no sabes Es que en el Nether Yo te voy a poner ciertas dificultades Como, por ejemplo Invocarte unos cuantos ghasts Invocarme Arcel No te pases, eh No te pases Vale, no me atacas No me ha visto de momento Vale, en el Nether Seguro que has hecho algo en el bastión Lo vi allí al fondo Seguro que hay algo por ahí Es muy probable Vale, vengo por aquí Vale, aquí hay un bastión Entonces Seguramente que está por aquí Mira esto Mira esto, qué guapo Ven, 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 ven Mira ¿Qué dices? ¿Qué dices? Arcel ¿Qué haces? Eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza Vale, me subo al bastión Pero un momento A ver, ¿por dónde puedo subir? Es que no puedo subir Es imposible Es imposible meterme aquí Vale, por aquí Voy a meterme por aquí Pero con mucho cuidado Hago así A ver, a ver Vale, hago así Vale, ok Estoy aquí en el bastión Seguro que hay algo Algún cofre ¿Qué haces? Arcel Que me va a matar ¿Qué haces? Vale, te doy comida Me dio un corazón Me dio un corazón Déjame en paz Arcel, déjame en paz Arcel, tío Eres muy, pero que muy pesado Toma 14 gol de naples Crack ¿Pero cómo 14 gol de... ¡Ah! Uy, 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 uy Gracias, gracias, gracias Pero Arcel, como voy a encontrar Una sala secreta En medio de un lugar Así Bueno, cuando pase Un minuto y medio Te daré la siguiente pista Va, pues a saber Pues yo no encontro nada De momento Te queda poco paquete de la pista ¿Quieres que te la dé? Sí, dámela Vale En las dos En los dos primeros niveles No has looteado Pero aquí sí puedes Aquí sí puedo lootear Lo que quiere decir Eh, ha rimado y todo, eh En los dos primeros niveles Aquí sí puedes Arcel, ¿puedes dejar de imitar a Eminem? Porque no te sale bien ¡Ah! ¡Mis manzanas! ¡Mis manzanas! A ver, me has dicho Que puedo lootear Pero claro, lootear Se puede lootear en el bastión Pero es que yo no vi Ningún tipo de cofre Ni de nada Eh, a ver Es que no has entrado En la bastión por completo Igual tienes que encontrar Me ha activado una pista Muy grande ¿Cuál? Debes de encontrar Los cofres del piglin brut ¿Cofres del piglin brut? A ver No, brut No, brut Arcel, tío Esto es imposible Hay decenas de bichos Eh, sitios raros O sea, yo no sé Cómo quieres que me meta yo Al bastión A ver, si podría Quedar acceder por ahí Dano, yo creo que la gente Ya está viendo Dónde está la entrada secreta Vale, eh Te he visto el link Te he visto el link Eh, no vale, no vale, no vale Eh, sí que vale Porque te he visto Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Dano, se te está terminando El tiempo A ver, por aquí hay un camino Vale, por aquí no hay camino Entonces voy a intentar Venir por aquí E ir, eh Más abajo Eso es, eso es Cuanto más abajo mejor Vale, yo creo que ya estoy bastante abajo Mira, yo me voy a quedar aquí Sin shiftear Para que puedas ver Dónde tienes que encontrarlo Voy a romper la pared A mano, a puño limpio Eso es Ahí estamos Minuto número 3 Te voy a dar la pista correcta Dano, en el cofre Escondido Encontrarás El amor perdido El amor perdido Pero, pero ¿cómo? El amor perdido ¿El amor por quién? A ver, es que estoy intentando Hacer una rima Pero no me sale muy bien Ah, no La verdad que no Y por aquí hay una salida Igual por aquí A ver A ver, salgo por aquí Estoy en una zona distinta Oh, hola Estoy en una zona distinta Eh, un cofre Es aquí, es aquí, es aquí Es por un montón Eh, no, no es ahí Pero puedes lootear Y estás muy cerca Si aquí no hay nada Eh, por aquí hay algo Por aquí hay algo Unas escaleras Unas Más cofres Más cofres Pero, Arcel Has llegado al sitio Del Piglin Brut Donde yo te dije Que tenías que llegar Ahora intenté investigar Eh, soy un poeta Y no puedo parar de rimar Así que Dano Tu cabeza Voy a depilar Arcel Eh, No depiles mi cabeza Porque luego acabo como tú Eh Ostras Esto es distinto No me lo puedo creer Lo he encontrado, tío No me lo creo Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho Nivel 3 completado Eh, pero Que te puedes quedar las cosas Para los siguientes niveles Me debes 150 dólares Eh, sí Pues ya puedes darle rápido, crack ¿Qué haces? Dale al botón, dale al botón Dale al botón Dale al botón Toma Dano nivel número 4 De momento te debo 150 dólares Madre mía No te va a salir bien el presupuesto Para este vídeo Ah, espero que la gente Le dé muchos likes Para que se recomiende Así que Dano El tiempo comienza ya Vale Vamos a ver Estamos en el length Pero claro, no hay dragona Espera, 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 espera ¿Qué pasa? Pero es que corre el tiempo Te voy a dar una pista Tú sabes que cada nivel Tiene una característica, ¿no? Correcto Ah, bueno Digamos que en este nivel Puedes tocar el techo No te voy a decir nada más ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar el techo? Y es que Dano en este nivel Va a poder cambiar su gravedad Para que suba hacia arriba O para que baje hacia abajo Dano, 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 Dano Espera Antes de que continúes Pero que tengo como un gravity changer Sí, pero creo que esto te va a servir ¿Qué es esto, Arcel? A ver Botas de diamante con Feeder Falling Eh, vale ¿Y qué? ¿Tengo que activarla ya? Eh, bueno, no Yo que tú Intentaría encontrar más cosas ¿Más cosas? Vale Voy a intentar rodear las torres Como estaba haciendo Porque yo lo que estaba haciendo Es buscar ghost blocks O entradas secretas Voy a ir clicando y Arcel ¿Qué es esto? Vale, bien, bien, bien ¿Otra? Dano Un minuto y medio ya, eh Te voy a dar una pista ¿Qué es lo que tienes que hacer Antes de matar al dragón? Es una pista Antes de matar al dragón Eh, pues instalarme el Minecraft Pero vamos a ver No Una vez entres al Nether ¿Qué tienes que hacer? Si no tengo el Minecraft instalado No puedo matar al dragón Pero se intuye que toda la gente Que ve este vídeo Entra a Deadman a jugar Y ya se ha Y ya se ha comprado el Minecraft Aunque también puede entrar La gente no premium Pero me refiero Tienes que romper Tengo que romper Los cristales Vale Ah, pero no hay cristales aquí No hay cristales Pero hay algo ¿Tienes algo en el inventario? Que puedas ver los cristales Desde una perspectiva diferente De verdad Te lo estoy dando todo mascado Eres más tonto Que tontín ¿Algo en el inventario? Eh El Gravity Changer Vale, a ver si hago así ¿Qué? ¿Arcel, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, estoy en el techo Arcel, estoy en el techo Vale Sí, 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 eso es Estoy encima de una torre Vale, pero claro Aquí hay una cosa Y es que aquí no hay cristal No deberías de haber apagado ese fuego ¿No? Espera un momento A ver, aquí no hay fuego Porque lo he quitado Allí hay fuego Allí también Eh, allí no hay fuego Eh, solamente hay una Que no tiene fuego Y es esta de aquí Ok, ok Vale, vas bien Vale, corro, corro, corro No tiene fuego Vale, pero, pero, ¿por qué? Vale, ahora voy a cambiar Con el down A ver, voy a ponerme down Vale, soy down Aquí no hay fuego ¿Pero por qué aquí no hay fuego? A ver, quizás tengo que hacer algo Quizás Eh, Arcel ¿Por qué estoy en medio de...? Dime, dime ¿Por qué estoy en medio de...? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí, lo he completado Lo he completado Sí, vale Bien, bien, bien Bien, Dano Bien, este ha sido Los niveles están siendo bastante originales Y lo estás pasando muy rápido Pero creo que en nivel 5 Vas a tener que hacer un poco de apnea Dale click De apnea A ver, clicky Dano, bienvenido al siguiente nivel En la parte de arriba puedes pillar un poquito de... Debajo del mar Oxígeno El tiempo empieza ya Debajo del mar Vale, como estamos en el mar La cuestión es ¿Qué podría haber debajo del mar? Que tuviese que ver Vale, por aquí hay un barco Voy a explorar el barco Primero voy a agarrar aire Algo tal que así Y ahora voy hacia el barco Vale, eso es, eso es, eso es Me meto en el barco Un cofre Vale, aquí hay cosas bastante simples No creo que aquí haya nada de valor A ver, tiene en cuenta de que estamos en el nivel 5 Es un poco más complicado, ¿eh? Ya Tiene sentido, Arcel Voy a intentar explorar por la superficie No vaya a ser que aquí haya alguna especie de trampa A ver, por aquí no hay nada Yo creo que desde la parte de arriba Algo puedes ver Algo puedo ver desde la parte de arriba Eh, sí, yo creo que sí A ver, voy a intentar fijarme Pero voy a bajar ahora Pero aquí no hay nada A ver, dentro de los corales Puedo meterme Para intentar ver cosas Pero es que aquí no hay nada, Arcel No hay nada Es todo el rato lo mismo Es como si estuviese en el mundo de Bob Esponja Un minuto y medio ya llevas, ¿vale? Pero en vez de darte una pista ¿Cuánto? Te voy a dar esto ¿Me vas a dar lo qué? A ver ¿Qué es esto? Puertas Para que puedas Para respirar Vale, vale, gracias, gracias No es una simple puerta para respirar Igual es una pista ¿Una pista? Se preguntó ¿Puede que necesite encontrar la puerta a algún lado? Es muy probable, Dano La puerta Necesito un portón Necesito un puertablo A ver, por aquí no hay nada Una puerta Quizás en el barco hay alguna puerta ¿Quieres que te dé una pista de frío caliente? ¿Quieres que te vaya diciendo? Sí, sí, ahora dónde estoy Vale, estás totalmente congelado O sea, estás en un iceberg ¿Cómo? Estoy en un iceberg Como el de Titanic Eh, sí Pues yo soy Un poco más grande Yo soy Jack y tú eres Rose Eh, vale, pero ¿te puedes dar prisa? A ver, si aquí me has dicho que estaba congelado Tiene que ser hacia esta dirección Frío, 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 frío ¿Pero cómo frío? ¿Cómo frío? ¿Cómo frío? Eh, mediano, mediano Mediano Ahí estás, más o menos Tiene que ser hacia esta dirección Tiene que ser hacia aquí Tiene que ser hacia aquí Ah, vale Te vas calentando Ahora mismo digamos que eres el electrodoméstico microondas Soy microondas Es por aquí Quizás si activo unos pepinos Activa esto Eh, a ver No creo que los pepinos tengan señal de resto, ¿no? O sí que tienen Ah, señal de resto A ver Los activo Igual tienes que activar la gravedad de nuevo La gravedad de nuevo A ver Hago así Hago así ¿Qué? ¿Dónde estoy? Arcel, no me entero Y así, 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 así te ahogas No, no, no Así no, así no, así no Vale Llevas tres minutos Obvio, obvio, obvio Te voy a dar una pista muy grande Vale, Dano Mira, vente por aquí ¿Qué pasa? Aquí como ves La iluminación y la sombra es un poco diferente, ¿verdad? Correcto Sí Vale, pues tienes que encontrar la puerta que lleva tu iluminación Te da una pista muy grande Tú piensa Puerta de iluminación A ver Aquí hay algo Ahí está Te queda poquito, Dano Voy a recuperar dinero ¿Qué dices? ¿Qué dices? No vas a recuperar nada Ala, me pongo a romper Te voy a dar otra pista porque me está dando un poquito de pena Estás ahí escondido, ¿no? ¿Puedes mirar para allá? Espera, no, no, no ¿Puedes mirar para allá? ¿Para allá? ¿Qué hay aquí? Sí Aquí las sombras son distintas ¿Has escuchado que ha abierto algo? Espera un momento Puede que haya una puerta en la pared Espera un momento A ver Clico Voy a clicar la pared Voy a clicar la pared ¿Nada? ¿Nada? Estoy abriendo algo Y no sabes dónde ¿Estás abriendo algo? ¿Jijijiji? ¿Dónde? ¿Aquí? 10, 9, 8, 7, 6, 5 Aquí, 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 aquí Ahí está, ahí está No me lo puedo creer 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 350 dólares y me tenéis ya Soy un crack Chavales, tenéis que suscribiros Creo que el nivel 6 Se te va a hacer algo familiar Dale, dale, dale ¿Algo familiar? Vale, pues 3, 2, 1 Vamos a ello Danos ronda número 6 Y ahora vamos a ir todo o nada Si no consigues encontrar la salida Me perdonarás todo el dinero que te debo ¿Qué? Pero si consigues encontrarla Puedes duplicar el dinero O te daré mil dólares Así que necesito que la gente apoye mucho este vídeo Para que me salga rentable Porque si no voy a seguir perdiendo 3, 2, 1, ya Vale, pero Arcel Estamos con una zona con Goku, ¿no? Estás en la Villa Goku ¿En la Villoku? Vale, pues seguro que en las Gokus hay algo interesante A ver, por aquí está su cabeza ¿Puedo romperlas? Eh, puedes romper todo lo que quieras Perdón, Goku, no quiero Eh, estoy en la cabeza de Goku Estoy pensando como Goku Miau, miau A ver, voy a intentar investigar por debajo de Goku Eh, una estrella, Arcel ¿Una estrella? ¿Por qué había aquí una estrella debajo de Goku? Vale, es una pista Es una pista que has encontrado antes de lo que yo pensaba Correcto Me has dado más tiempo Y al final voy en menos tiempo de lo que creías A superar tu desafío A ver, también te digo que te he subestimado un poco Porque al ser una persona tan sumamente ¡Pero qué haces! No, aún por encima es que hace trampas Para no darme el dinero ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! Esto ya son trampas Ya te estás pasando ¿Pero qué haces? No son trampas Es que te vas a dar cuenta de que ahí arriba no hay nada Que aquí no hay nada ¿Y dentro? A ver Aquí estoy dentro ¡Ah, un zombie! ¡Un zombie! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa tuya! ¡Era una trampa tuya! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡No, no, no, no! Sí, Dano Ahí sí hay cosas Ahí sí hay muchas cosas Que no, que no, que no Seguro es una trampa tuya Toma manzana Toma manzana porque me voy a morir Igual tienes que darle A la gravedad Para ver desde arriba algo Arcel Eso seguro que es una mentira Es mi pista de un minuto treinta Bueno Si arriba no hay nada Intenta darle Intenta darle Pero si arriba no hay nada A ver ¿Eh? ¡Eh! ¿Barriers? Hay barriers, crack Este vídeo es todo sorpresas Igual desde arriba puedes visualizar Mejor la Villa Goku Es verdad La Villa Goku desde arriba Vale, voy a intentar explorar todo Con cuidado Que aquí hay varias Gokus Oye, Arcel Pero me estoy medio mareando, eh A ver Siempre puedes optar por bajar Pero yo te he dado la pista De que desde arriba Igual puedes lograr ver algo ¿Lograr ver algo desde arriba? Es que Arcel Yo verdaderamente Tus pruebas no sé ¡Eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has quitado las barriers? ¿Has quitado las barriers? Eh, no Es que en las barriers Había una limitación Algo así, algo así, algo así Algo así, algo así ¡Hola, qué bueno! Hago así, algo así, algo así Hago así, algo así Hago así Ahora hago así Ahora hago así Ahora, vale Estoy de nuevo Estoy de nuevo Estoy de nuevo ¿Pero estás encima de las barriers? Vale, estoy encima de las barriers Pero desde aquí puedo ver todo De forma más clara Eh, pues es que no sé dónde está ¡Ah! No, pues estoy abajo Pues no pienso volver Pero si tienes fear falling Tampoco chilles Vale, Dano Minuto 3 Te voy a decir una pista Pero vas a tener que pensar Tienes que encarrilar Por un raíl tu vida Para que no te descarriles ¿Un raíl? Tengo que encarrilar Por mi carril Un carril ¡Eh! He encontrado otra cosa He encontrado otra cosa He encontrado otra cosa Una minecart Ahora vengo por aquí Al raíl este que acabo de ver de reojo ¿Hago así? ¿Hago así? Arcel, pero si aquí no hay salida Si aquí no hay salida, Arcel Bueno, igual has encontrado Bueno, no te voy a decir nada Espera un momento Espera un momento Esto Espera un momento Esta parece rara No es de la misma tonalidad Y he escuchado un miau Arcel, acabo de escuchar un miau Es muy probable Arcel, aquí hay algo, eh La textura aquí es distinta, eh Pero no has encontrado un ítem Cabezón ¿Un ítem? ¡Ah! La estrella ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Goku! Ok, ahí está Esta es la base La completa ¡Ah! ¡Y vamos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! ¡No! Goku estaba aquí Está a salvo Pero ahora te tengo que dar mil dólares No me lo puedo quedar Y vamos Me habrás matado a Minecraft Pero me debes mil dólares Suscríbete y da like Para que me salga rentable este vídeo ¿Dano? ¡Toma! ¡Ah! Y vamos Hola, Goku ¿Qué tal? ¿Me hago? ¡Ah!